señores qué clases vergüenzas ha pasado Biden en sus discursos mira ahora vamos a María Elvira pero déjame comentarte algo para que tú entiendas el momento el momento que se está viviendo no hay discurso que haga quedar mejor a un presidente de los Estados Unidos que el discurso anual este que ellos dan generalmente es un evento que ellos aprovechan como a su favor Trump Obama todo el mundo y entonces bueno lo hacen a su manera ese momento se les respeta generalmente están en la cámara de representantes allí o en el senado todo el mundo de derecha de izquierda de todos los partidos todas las cosas más figuras emblemáticas invitadas y todo y bueno esto suele ser un evento en el que los presidentes quedan bien parece ser que por razones de COVID y por todas esas cosas el evento este año fue un poco diferente entonces bueno se hizo como un discurso unas palabras unas palabrejas y luego una conferencia de prensa hace décadas que no se sabía de un discurso anual del presidente en el que el presidente quede más mal que cuando no está dando discurso gente cuando único Biden queda bien es cuando nadie lo ve si no si tú no lo escuchas si tú no lo ves si tú no analizas lo que está pasando si tú te olvidas de todo vaya puede ser que Biden te caiga bien pero si tú lo escuchas si tú lo ves si tú lo razona ahí está la debilidad de Biden que hay gente que dice oye no te cae bien pero si lo dejas hablar te conquista Chucho es así yo creo hay gente por ahí que dice coño que Chucho que se yo pero Chucho tiene una muela que si lo dejas hablar te tumba bueno con Biden es al revés con Biden es mejor no dejarlo hablar pero aunque vamos a ver ahorita algunas cosas de lo que pasó con Biden antes de eso vamos a ver esta denuncia de María Elvira Salazar que está directamente allí en el congreso que tiene tremendos brillos tremendas ganas de trabajar oye María Elvira Salazar vino a Miami ellos están constantemente yéndose y viniéndose y vienen para acá para Miami a veces está Marcos por acá está María Elvira tienen su oficina aquí porque este es el lugar este es el distrito que ellos representan y bueno vienen y se dan un baño aquí de pueblo y a veces en la playa también óigame y María Elvira ha llegado a Washington con las pilas puestas qué clase energía tiene esa mujer que por cierto ya tienen se le dice eso a las damas pero ya María Elvira es madurita es durita tiene dos niñas bellas óigame y María Elvira ahora que está en sus 15 tú has visto eso Chucho María Elvira María Elvira está ahora que está dura pero mire usted las ganas que tiene de trabajar María Elvira y resulta que llega al congreso y le empieza a tocar la puerta a los demócratas que tienen la mayoría en todas las cámaras y no quieren trabajar no quieren legislar no quieren resolver el problema de la inmigración no quieren resolver el problema de la economía no quieren resolver el problema de nada y María Elvira salió para afuera del congreso y les dijo no quieren trabajar bueno pues yo se lo voy a decir a los eeuu que ustedes están aquí cobrando a la Bartola y por gusto vamos a ver qué dice Marbel nuevamente Washington cuál es el gran problema la economía estamos esperando que los demócratas que son los que tienen la mayoría tanto en la cámara de representantes como en el senado que presenten sus proyectos de ley que nos digan de qué manera ellos pueden presentar leyes que sean buenas para ustedes porque ustedes al fin y al cabo el jefe usted el pueblo norteamericano el que vota pero lo que pasa es que los demócratas están concentrados en tratar de convencer a dos senadores cinema y mansion para que violen sus principios y voten por esta agenda radical que lo único que va a hacer es todavía destruir más economía y socavar el sistema norteamericano como las reglas del senado en lo que eso pasa que están tratando de convencer a dos senadores dónde están los proyectos de ley dónde están los proyectos de ley donde podemos bajar el precio de la gasolina bajar la inflación hacer que la gente esté motivada para ir a trabajar porque cuánta gente todavía está sentada en su couch o en su sofá porque está recibiendo ayuda del gobierno no es el no es la manera americana aquí hay que levantarse en la mañana a trabajar y sentirse gratificado de estar ayudando al país y a su familia entonces nosotros los republicanos si queremos trabajar con los demócratas yo soy la primera que estoy dispuesta a trabajar y apoyar al demócrata para que ayude al no importa si es demócrata republicano independiente para que ayude a mi distrito 27 y a usted que es el pueblo americano pero eso no pasa no así y aquí estamos aquí estamos tratando de ayudar a los demócratas que ayuden a los americanos pero no lo veo todavía usted mándeme su sugerencia dígame qué es lo que usted piensa en qué debemos trabajar nosotros los legisladores mándeme sus comentarios bienvenidos bueno me gusta mucho siempre cómo termina maría elvira su sus discursos porque le dice usted dígame usted mándame usted ordene en qué le puedo servir yo creo que es una buena oportunidad de ir ahí a la página de maría elvira y dejarle un mensaje que también puede ser de aliento de reconocimiento hacerle conocer algún tipo de problema de situación porque la verdad es que fíjate que te lo está diciendo por lo claro y esto hay gente que se lo puede hasta tomar mal está diciendo estamos dispuestos a trabajar con los demócratas si la ley es buena si lo que ellos proponen que son ahora mismo los que pueden mover la rueda porque nosotros los republicanos aunque escriban una ley o la propongan no va a pasar no va a pasar ahora porque los demócratas no van a dejar que pase entonces ellos tienen la mayoría pero los demócratas también necesitan a los republicanos para que ciertas leyes pasen y le está diciendo yo estoy dispuesta a colaborar a dar ideas a votar por una ley que propongan los demócratas fíjate tú que eso para mí es el verdadero espíritu democrático usted no está allí nada más que coger un asadón y hablar para su lado y no reconocer a más nadie no este es un país plural este es un país con muchas voces con muchas representaciones de diferentes pensamientos ideologías pero vamos a trabajar vamos a trabajar donde están las propuestas no hay propuestas están frenados están brutos están como un arao y ahora todo el tiempo presionando a los dos demócratas que no quisieron apoyar el paquetazo te acuerdas que el paquete de infraestructura en el que lo mismo se habla de aborto que se habla de dinero para para el proyecto LGBT que se habla de millones de temas que nada tienen que ver con la infraestructura y se le dedican millones de dólares bueno hubo dos demócratas con tremenda vergüenza que dijeron yo soy muy demócrata y todo pero yo no quiero que mi nombre conste en una ley tan aberrante y fraudulenta para los Estados Unidos que además compromete en deuda a las próximas generaciones yo no quiero que mis hijos y mis nietos vean mi nombre puesto ahí o cambiamos esto o arreglamos esto o no votamos y ahí están hasta el propio Biden le ha dicho traidor traidores a esto a estos señores bueno esto lo está diciendo María Elvira desde Washington DC bueno mire usted Washington DC hablando del primer año del señor Joe Biden yo le voy a traer en inglés en inglés fíjate para que después no digan no que manipular no que todo se los iba a traer traducido al español busque imagínate tú me dio por meterme a de la hundo y a una sola visión y a una visión y mire la traducción que hicieron de el discurso de Biden Biden se equivocaba y ellos lo arreglaban en la traducción a mí esto de verdad que me funde porque Trump lo decía bien y ellos lo decían mal en la traducción y si Trump decía algo ellos ellos lo decían mal a no ahora Biden lo dice mal y ellos se lo arreglan fíjate que esto me recordó a una señora que se llama Cristina Escobar tú no te acuerdas de eso Cristina Escobar diciendo allá en en la raspadura reunía con con Díaz Canel que el deber de los periodistas era donde se equivocaba el dirigente el periodista arreglar el error y que no saliera la publicación con la barrabasada que dijeran los dirigentes claro refiriéndose a limón a las tripas a la avestruz a no el periodista tiene que hacer lucir bien al dirigente eso en Cuba bueno pues aquí en Estados Unidos en Telemundo tú escuchas la traducción que le hicieron a la perdida que se dio Joe Biden para responder una pregunta que además es comiquísimo porque Joe Biden cuando empieza a responder bueno él dice lo que lo que va a decir ahí a duras penas y bueno ya se iba ya se iba sin responder preguntas sin responder nada y bueno un periodista insiste mucho y él como que vira para atrás y le dice a ver dime si me haces una pregunta fácil y corta no si me hacen una pregunta fácil te doy una respuesta corta oye eso pero tírame así mira coge la pelota y hazme así bombeadito como le decíamos en Cuba cuando jugábamos pelota tírame bombeadito ahí y entonces yo voy a intentar darle bueno pues le hace una pregunta elemental el periodista preguntita te va a ver y mire usted la manera en la que respondió el flamante presidente con el número histórico de votos jamás alcanzado en los Estados Unidos según los que lo apoyan vamos a ver re-openings or closures become a potent midterm issue for republicans to win back the suburbs oh i think it could be but i hope in god that they're that look maybe i'm kidding myself but as time goes on the voter who is just trying to figure out as i said how to take care of their family put three squares on the table stay safe be able to pay their mortgage or their rent etc uh has is becoming much more informed on the um the motives of some of the political players and some of the and the political parties and i think that they are not going to be as susceptible to believing some of the outlandish things that have been said and continue to be said you know every every president not necessarily in the first 12 months but every president the first couple years most every president excuse me of the last presidents at least four of them have had polling numbers that are 44% favorable so it's this idea that but you all not you all but now it is well biden's that one poll showed him at 33% the average is 47 44-45% one poll of them at 49% i mean the idea that the american public are trying to sift their way through what's real and what's and what's fake and i is this is only a fragment but well the same comparo hace un tiempo dijo que la repercusión de george floyd era más que la de martin luther king y claro bueno si uno le hace la pincha de entender que ahora que las redes sociales que tal sí 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 pero es desafortunada de todas maneras la comparación entre un delincuente multiprocesado por la justicia por asalto por robo por atraco por estafa que no hizo nada bueno en su vida como George Floyd que realmente la única repercusión que tuvo fue morir de una manera abusiva de una manera inadecuada pero su vida fue realmente todo lo que no debe hacer nadie bueno pues compararlo con el doctor martin luther king un hombre de principios de valores de ideas de que nunca le robó nada a nadie que no asaltó en vivienda habitada que no le intentó meter un dólar de falso a nadie entonces bueno no sale de una para entrar en otra este señor no sale de una para entrar en otra y como bien dice Jorge LG y aún faltan tres años que tres años una persona que tenga veinticinco le pasan tres años y tiene veintiocho más o menos es la misma persona uno que tenga treinta y tres pasan tres años y tiene treinta y seis uno que tenga cuarenta y cinco pero una persona que tenga que edad tiene Biden ochenta ya ¿no? por ir para allá setenta y nueve años cuando tú tienes setenta y nueve años y pasan tres años más es diferente y aparte hay que ver cómo llegaste a los setenta y nueve porque mira el otro día vimos aquí un señor que cumplió los ciento tres años haciendo ejercicio en el gimnasio ¿te acuerdas de eso y fue haciendo ejercicio en el gimnasio cumplió ciento tres años es diferente pero señor si usted tiene setenta y nueve y ya usted lo mismo llama mom mom tu mamá que se está en la en la en la sala que tienes esos ya imagínate tú el hombre con el maletín nuclear el líder con el poder más grande del mundo yo creo que lo que se está es perdiendo una oportunidad tremenda yo no estoy enfocado en en criticar a Biden y hay pobrecito y que si es un viejito me parece un señor muy nice para estar ahí como como Bernie Sanders con unas guantes y unas pantuflas en su casa cuidando a los nietos me parece muy bien excelente pero que es el líder que esta nación necesita en un momento tan crucial de la historia del mundo y de los Estados Unidos para hacer frente a los poderes enormes que sin ningún escrúpulo en el mundo y con un con un comportamiento mil veces más imperialista que cualquier otro imperio como lo puede ser China Rusia ahora mismo señores no es la persona indicada no lo es y podemos discutir si lo es Trump vaya para el que lo quiera discutir pero pero lo que sí podemos estar absolutamente seguros de que Biden no lo es hay 350 millones de americanos claro que hay aquí personas en sus cabales y con toda la el con toda la moral con toda la profesionalidad para claro que los hay por millones pero Biden no lo es Biden no lo es e no lo es y y y y Gracias por ver el video